El video que estás por ver es un pequeño clip sacado del canal Cazadores de Fantasmas. Ellos son unos chicos que hacen investigaciones paranormales en lugares abandonados. En esta ocasión, decidieron visitar una antigua mansión que según cuentan, está totalmente maldita por entidades paranormales. Lo que pudieron registrar en esta casa es realmente aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio, vemos como uno de los chicos presencia un evento poltergeist, por lo que decide echar sal vendida. Al principio, vemos como uno de los chicos presencia un evento poltergeist, por lo que decide echar sal vendida. Cosa que hace enojar a la entidad que mora en este recinto. Vemos como las luces parpadean, las puertas se abren y se cierran solas. Más adelante, escuchamos unos sonidos muy aterradores captados por la Spirit Box. Cosa que pone en alerta a los exploradores. Pero lo más aterrador de este caso, es que en un punto de la sesión con el Spirit Box, uno de los chicos le pregunta algo al espíritu y este le contesta con la palabra, muerte. Sin duda alguna, estos exploradores sí que se llevaron un susto aquel día en esa mansión maldita. En este puesto, desafortunadamente, se grabaron fantasmas de personas que perdieron su vida en un accidente de tránsito. El primer video, me lo hicieron llegar por mi cuenta de Instagram. Y por más que busqué la fuente original de este, no la pude encontrar. Pero te informo que, lo que estás por ver, es realmente aterrador. 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 ¿Pudiste verlo? Fíjate en la ventanilla del auto. ¿Qué hace un niño allí? Según lo que cuentan de este video, es que en ese auto, lamentablemente se encontraba una familia de padre, madre y su hijo. Ahora sabemos que quizás esto que fue registrado por esta cámara, tal vez sea el alma en pena de aquel pobre infante. ¿O tú qué crees que pueda ser? Lo que estás por ver es algo que está ocurriendo en Aguascalientes, México, en un kinder que por las noches tiene actividad paranormal. Este clip fue captado por un vecino cercano al kinder que ves en pantalla, muy atentos a lo que registró. Otra vez el kinder embrujado. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué pedo! No mames, están jugando allá adentro ¡Ay! Pinches 3 de la mañana y están jugando ¡No mames! Como la misma persona lo dice, hay gritos dentro del Kinder, pero estos gritos son de niños. ¿Cómo es posible de que a esas horas de la noche se escuchen? ¿Acaso, acaso, en este Kinder habrá pasado alguna tragedia? ¿O hay algo más en el terreno? ¿Qué piensas tú de este caso? Házmelo saber en los comentarios. El equipo de investigadores del canal Twins Paranormal se adentran en el Museo de los Monstruos de Don Devlin, ubicado en Las Vegas. Apenas se adentran en el lugar para realizar una investigación. Pudieron captar evidencias con su medidor electromagnético. ¡Ay! We are calling out to any of the spirits here in this museum. Now we had gotten word from a psychic medium that there is some sort of spirit, if not many here. We also were told that there is a spirit that likes to transfer from figure to figure. If this is true, we have all kinds of devices that we set around this museum. If you see them, a lot of them are glowing different color lights. If you get close to them, they will start to buzz or they'll start to make music. None of these devices are going to harm you in any way. Another device that I have is a device that you can use your words, whether it's one word or a whole sentence. I'm going to go ahead and bring this out right now and if you are here, we just want to have a conversation. You guys excited? This is terrifying! Okay. What the f*** was that? That was scratching. First things first, airplane mode. If you are here, please give us a sign. Come speak to us or make any of those devices light up. Thank you. Can you let go? Walk away from it, please. It's attached to you. It's attached to you? What the f***? Oh no. What the f*** is that? What does that mean? I'm going to reset this. I don't understand why it's doing this. It's a brand new battery. If that was you... Did you just hear that? Whoa, dude. So right before we started, we have a couple of cameras out. The one that's further back. That one is facing the music box and another ramp pod. The music box had chimed and then this one started going off as well. Hello? Did you hear that creaking? We're going to make our way down. Make a sound. Make a sound. Whoa. We literally just heard what sounded like. I don't know. We just heard what sounded like someone walking up on us. We're going to make our way down the hall. If you are around us or if you are nearby, give us a sign, please. Use your energy. There's a device right there in the hallway. It starts to play music if you walk in front of it or move any part of your body. If you can manifest enough energy to make something appear in front of that device, it'll start to play music. Is it true that there's a spirit here? Lighting in black. Lighting in black! Wait, what? Dude! I was going to say this right after I was going to ask if it's true if there's a spirit that likes to go from figure to figure. There's also a spirit that is known to be seen here that is a lady in black. Who said that? The buildings that we're in right now are the oldest ones in Boulder City. And the lady in black has been seen by the owner, the employees. Like a bunch of people have seen her. But no one knows who she is. No one knows her name or what she's doing here. Can somebody tell us if there is a spirit that likes to transfer from figure to figure? Whatever you want to call those things? Okay, River is switching to the other light right now because, uh, I'm not going to lie, what you have right now is blinding the **** out of me. So please just switch to the other light. Sorry. I have another device on as well. Do you like it? Most likely. Ooh! Answering my question! If there is a spirit that goes from figure to figure, what would you call these things? Figure? That's what I would call them. I mean, they're props, they're like mannequins, they're mega dolls, I don't know. Look, I mean, you got Chucky the doll, you got... Most likely again! Yeah, back to back. That's a double most likely. If the lady in black is here, can you come and talk to us too? Or just give us a sign with one of these devices around us? What was that? Did you hear that too? Yeah. Just a little knocking. Yeah. Why are you here? Mm-hmm. That was... Dude, I don't understand. This is still going too. I'm pretty sure. Oh shit. They're right. Moving away. Moving away. Moving away. That's dude! I heard what sounded like footsteps. Yeah. Do you not want to talk with us? I'm just gonna repeat myself again. None of us are gonna harm any of the spirits in any way. These devices here are only so that you can show us that you are around us. None of them are gonna harm you. We won't stop. We won't stop what? This is weird man. Well, light has made a new friend. My favorite. Date! It's an instance. Device just said date. You guys are literally right now on a date. Wait. Shh, 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 shh. I sure hear that. Whoa, that's not funny dude. That was really loud. Something back there. Is there any way you can make one of these figures move? Sorry. It's alright. It's alright. Wait a second! What? I can transfer through objects. And then it said grab. What the f**k? Whoa. Transfer through objects. Dude, I really asked that. I will tap on something. Whoa. What the f**k? You even asked if it could make one of the figures move. Yeah. Don't grab me. Don't grab me. I can transfer through objects. Said exactly. She was killed. She was killed. Lady in black. Whoa. So is it the lady in black who transfers through all of these? Is that how you get around? Or is it somebody else? That's f**king crazy. Dude, that is creepy. Which one are you in? Can you give us a sign please? Did you just see that? Holy f**k. Right here. Whoa, what the f**k? Guys. Group of us. Group of us. Group of us. Voices. 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 What is going on? Did you hear that? Uh-uh. Right when you finish saying what is going on? There was like a raspy voice. There was a raspy voice. Mm-hmm. Oh, no f**k way. El supuesto espíritu les dice que puede transferirse entre objetos, que no pararán y que ella fue asesinada El detalle es quién es ella Los chicos entraron en alerta ya que presentían que esta entidad podría ser peligrosa En la investigación, vieron como el espíritu pisaba sal, movía objetos y seguía manifestándose a través del Spirit Box ¿Eres un buen volumen? ¿Eres un buen volumen? ¿Qué le parece? ¿Qué fue eso? No, no es cuando ese fue ahí No, que Ц ребенan estaba aquí No, no, eso se le vio se ayer Alarming Alarming RUN 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 I just said RUN I want to know Theación the fear The age I feel it I feel it What does that mean? I feel something coming ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Demónico. ¿Ves eso? ¿Por qué no lo escuchamos? No lo sé. Solo vi que aparezca. Ahora es f***ing weirdo. Me siento que tenemos que mirar la espalda. Cuts. Solo dice cuts. Está ahí, hermano. Está ahí. Está f***ing todavía ahí. ¿Has hecho esto? ¿Estás upset? Ahora sabemos con qué estaban lidiando los chicos. Esta entidad es un demonio que no solo quería poseerlos, sino también los atacó con rabia. Lo mejor que pudieron hacer estos investigadores fue largarse de ese museo que ahora se sabe que tiene una entidad maldita. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O en el siguiente video, me lo hicieron llegar directamente del canal de mi colega Brickman. Por más que busqué la fuente original de este, no pude encontrarlo. Pero, en sí, es un metraje que vale la pena compartirles. El evento ocurrió en un estacionamiento cuando un hombre se iba del trabajo a su hogar. Él vio un grupo de personas que estaban grabando con sus celulares algo que habían visto, según una criatura extraña, por lo que el hombre también se puso a buscarla y tratar de grabarla. Ahora, ¿qué pasa? ¡Xa! ¡X place búxin! ¡X place búxin! ¡X a Norma! ¡X está y Letränos tierra! ¡X a ver el Gabriel que nos tocó a buscarla. Es fácil de afirmar, ¿no? Muchos de los que ya han visto este video Alegan que puede tratarse de un animal o ratas Pero viendo bien la imagen Podría tratarse de una criatura Criatura muy parecida a esta imagen que estás viendo en pantalla Ahora mira el video y dime ¿Crees que eso sea un animal? Hazme saber qué piensas en los comentarios Si este video te ha gustado por favor compártelo con tus amigos Déjame un buen like Y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a través de la membresía del canal También se han suscrito en mi cuenta de TikTok y mi canal de Twitch En las transmisiones que hacemos lunes, miércoles y viernes todas las noches Muchísimas gracias por el apoyo Y ahora son parte de los miembros del canal que aparecen acá Si tú quieres aparecer como ellos en la membresía del canal como créditos y tener más ventajas Suscríbete a través de los miembros del canal O pásate por mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch Recuerda que yo subo videos miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde Mi nombre es Danny Phantom Muchas gracias por ver